Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, Dios lo bendiga hermanos, todos seamos bienvenidos y que Dios pueda enviar la ayuda necesaria para que podamos percibir siempre el beneficio y la bendición de reunirnos y de juntarnos en muchos lugares es algo que Dios nos ha provisto en este día Dios sabía lo que necesitábamos, sabe lo que necesitamos en cada una de nuestras reuniones porque cuando nos reunimos hermanos de diferentes lugares cada uno vive en una sociedad en un mundo, en una civilización con muchas cosas que no son las mismas en todos los lugares y ellos pueden experimentar y han experimentado el efecto del ataque del enemigo a la fe y al poder captar la palabra de Dios en sus corazones todos ellos se reúnen muchos con gratitud, otros con expectativa, a otros con un deseo de poder aprovechar el tiempo que Dios concede. No todos nos reunimos solamente en la misma forma, por lo tanto debe haber en nosotros ese entendimiento para que de esa manera sepamos que Dios va a estar en medio nuestro y si Él está en escena definitivamente va a haber resultados para cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Que Dios los bendiga a todos los hermanos también en la transmisión. Agradecemos cada vez que tenemos la oportunidad de estar reunidos. Y aprovechemos el tiempo para tomar una escritura. En primera, la carta primera de Pablo a los tres adonicenses. Dios siga bendiciendo y usando a cada hermano que hace su parte para crear la atmósfera para todo lo que toma lugar en la reunión. Gloria al Señor. Primera de estas adonicenses, capítulo 4. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a leer desde el versículo 3, 13, perdón. Primera de estas adonicenses 4, versículo 13. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendrá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Señor. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos, Señor, dirigirle otra súplica a Ti en este momento, con nuestros hermanos. Señor, que puedas, Señor, ayudar a cada uno de nuestros corazones a que nuestro anhelo, Señor, por revelación, nuestro anhelo por entendimiento y por esa virtud en el mundo de nuestra fe, Señor, que ese anhelo sea tan grande en Tu presencia y cada uno pueda dirigir su súplica a Ti por respuesta, Señor, por ayuda hacia ello. Porque cómo Tú responderías algo, Señor, que no hay, un clamor que no hay. Por lo tanto, Señor, es nuestra necesidad siempre dirigir nuestra súplica a Ti con el entendimiento de nuestra necesidad en el día en el que vivimos. Y en esta hora nuestra necesidad, Señor, es poder tener la actitud de respeto a Tu presencia, de, Señor, expectativa, de sumo interés, Señor, en este servicio donde los hijos de Dios se juntan. Que nuestro corazón, Señor, puede estar tan expectante y nunca podamos, Señor, tener la actitud errada que estorbe no solamente nuestra fe, pero puede estorbar de otros, Señor. En el nombre de Jesucristo, te suplicamos de Tu ayuda y, por lo tanto, Señor, podremos aprovechar la bendición Tuya ya puesta en escena al darnos, Señor, esta reunión, al darnos, Señor, este tiempo de compañerismo. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y con la expectativa tomaremos, Señor, Tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Por asiento. Gloria, Señor. Aleluya. Gloria, Señor. Bueno, estas son escrituras, son promesas de Dios muy sobrenaturales, completamente sobrenaturales, por cuanto está fuera del alcance y fuera del logro del hombre. Entonces, las promesas que Dios hace, ¿no?, que tomará lugar, ¿cómo es que tomará, cómo es que finalizará la escena del obrar de Dios con el mundo de los gentiles? Y, bueno, todo el mundo, pues, tiene su concepto general de la obra de Dios, ¿no?, final, que sería el arrebatamiento. No existe la palabra rapto en la Biblia, ¿no?, pero arrebatamiento, seremos arrebatados, dice Pablo. Y, bueno, el profeta predicó esto, dijo, voy a llamarlo el rapto, ¿no?, va a haber, va a tomar, va a haber un tiempo donde va a tomar lugar esas cosas que tienen que ver con la segunda venida del Señor. Y queremos nosotros ser conscientes de ello, del tiempo en el que estamos viviendo. Podemos, de una manera general, decir, sí, sí, estamos en el tiempo, estamos en el fin, estamos todo ahí. Pero Dios nos ayude por la palabra de Dios poder mirar de una manera más fina, más detallada por su palabra, esta realidad. Por lo tanto, vamos a tratar de usar un tema para que nuestra atención sea fijada en ello, eventos de rapto. La Biblia declara que estas cosas ocurrirían. Pablo enseñó eso a su iglesia, a él se le habló de este misterio. Es decir, que debe ser nuestro interés también, cómo ser partícipe de ello, cómo poder dar la bienvenida a esas verdades en nuestro corazón. Ahora, primero nos damos cuenta que Pablo empieza a mostrar que no estemos tristes por muchos hermanos que van saliendo de escena de aquí de la tierra, si no tengamos la esperanza de una resurrección que tomará lugar para ellos. Y nos damos cuenta que toda la gente en el Antiguo Testamento siempre miraba esa resurrección. Era para ellos el evento más importante, la resurrección. A tal punto que Jacob decía, no me sepulten acá. José decía también, lleven mis huesos allá. Sabían dónde iba a tomar lugar ese evento, lo esperaban, lo deseaban, lo creían, lo vivían, actuaban para ese evento. Por eso es que tomó lugar para ellos, con la resurrección de Jesucristo. Ellos resucitaron, porque lo esperaban. Nada puede pasarnos que no esperemos. Entonces, pero Pablo habla, dice, pero nosotros los que estemos vivos, los que lleguemos vivos a ese tiempo, la generación que esté en la tierra en ese día, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo empieza a hablar tres cosas, voz de mando o aclamación, que es una versión antigua, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dos, desde el grande del cielo, tres fases. De eso es el rapto, tres etapas. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, cuando ese día ocurra, como es que Dios le mostró a Pablo estas cosas, porque es importante, porque debe, Dios sabe que lo necesitamos conocer. Y muestra que sería en una fase triple. Y también vemos que Él habla como es que primero tiene que tomar lugar la resurrección, ¿no?, de los que ya han partido. Y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En el primer de Corintios, Él dice, seremos transformados. Transformación, luego, todo junto, dice, en ese arrebatamiento. Los que ya cruzaron su jornada aquí, los que ya operaron, mostraron con sus hechos lo que ellos escogieron en su mundo interior, porque todas las cosas que el hombre opera afuera, eso muestra lo que Él ha escogido adentro. La atmósfera, la clase de cosas que ha decidido que ese es su mundo. ¿Sí? Y entonces, tenemos la historia de gente que escogió a Jesucristo. Y bueno, pasaron por ciertas situaciones muy adversas. Pero, hoy estamos aquí. Cuando leemos la historia y nos impresiona la clase de carácter, la clase de amor por Dios, por ese Dios invisible, ¿cómo es que para ellos no era una historia era una realidad que su vida valía menos que su fe en Jesucristo? Los días del Antiguo Testamento pues se vivificaron en estos dos mil años de cristianismo. Ya no solo era Daniel, ya no solo era, vemos ahí el mismo policarpo, cómo se le hacía la oferta. Tú eres un anciano venerable, respetado. ¿Qué te hace quedarte terco? le decían con eso. Todo el mundo te aprecia. ¿Por qué morir? ¿Por qué morir así? ¿Por qué? Si la iglesia no le agrada esto. Y es que, cálmate un poco. ¿Cómo es que deseaban seguir el ejemplo de aquellos mártires en todo el Antiguo Testamento? Porque tuvieron tal relación con la Biblia que conocían mucho las acciones que tomaron aquellos grandes personajes en el mundo para el mundo de Dios. Este mundo tiene sus héroes, Dios registró sus héroes. Y estos dos mil años de cristianismo, de verdad, la fe se mantuvo intacta, fue examinada, fue probada, fue atacada de toda manera. Y hubo gente en los cuales se manifestó la realidad que Dios ya había registrado en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros estamos acá ahora este es nuestro día. Nos conviene en nosotros entender no solamente el mundo visible, sino el invisible. Y no hay forma de que nuestros sentidos lo hagan como una persona normal, no se puede. Pero tenemos algo glorioso que es la revelación de la Palabra de Dios, la revelación del misterio de Dios por la apertura de los siete sellos. Entonces, de esa manera podemos examinar las cosas. Y los eventos para rapto que nos interesa. Tenemos las escrituras aquí en la Biblia que hablan de estas cosas, ¿no? Pero es más fácil verlo cuando miramos porque nosotros pudiéramos tomar estas escrituras y darle nuestros otros, poner nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos y seguro que otros no lo va a ver igual porque no hay dos personas que vean igual las cosas. Pero necesitamos el verdadero y el verdadero viene de Dios. Entonces, son tres cosas claves que va a tomar lugar. Lo que es la boda de aclamación, lo que es la boda de cángel y lo que es la trompeta de Dios. Ahí termina todo el obrar de Dios para el mundo gentil. Toma lugar un rapto y luego sabemos lo que sigue a eso. Y cuando nosotros miramos allá en Génesis porque cuando el rapto toma lugar es cuando Dios dice todo está consumado, todo está logrado y ya no hay nada que detenga que este mundo continúe en las manos del enemigo. ¿Sí? ¿Sí? La gente regresó a la condición donde estaban los primeros hijos de Dios. Entonces, queremos mirar para los que conocemos el mensaje que Dios envió y ahí queremos un poco enfocarnos en este tema. Y vamos a leer en el mensaje influencia algunas pequeñas escrituras para poder armar este cuadro y ver lo que humanamente con ojos y con entendimiento humano no veríamos. pero deben estar aquí en la tierra muchas de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque voz de aclamación entendemos que es el mensaje. Voz de aclamación era San Juan era San Mateo 25 San Lucas 17 30 Marquías 4 Génesis 18 Apocalipsis 18 voz de aclamación un mensajero con un mensaje. Pues entonces cada una de esas fases tienen un objetivo a lograrse. Mucha gente se quedará nada más en la primera fase rechazados. Otros pasarán a la segunda y bueno otros a la tercera otros en la segunda tal vez serán rechazados. Pero debe ser nuestro interés hermanos es hermoso juntarse ver a los hermanos una alegría una gran bendición no verlos viajar y forzarse que pudieran gastar su vida en otras cosas que según la mente humana son normales en las que el hombre debe vivir. Pero cuando vemos a los hermanos moviéndose por el compañerismo por reunirnos alrededor de la palabra de Dios forzándose por ello invirtiendo su dinero para viajar es hermoso eso porque vamos a pasar tiempos especiales alrededor de la palabra de Dios pero también debemos visualizar que hay un ataque de por medio muy sutil muy poderoso muy eficaz y muchos logros casi igual a la capacidad de Dios entonces no seamos ingenuos en ello y así es que examinemos las cosas entonces porque que pasaría si nosotros entendemos y decimos que estamos viviendo en el tiempo del fin y el evento más grande es el rapto y no es nuestro interés no es prepararnos para ello por eso cuando usted vea a los hermanos van a viajar tal vez un viaje un poco largo pero usted lo ve no interesados en todo lo que se requiere para ese viaje primero se informa desde donde podría viajar este cuando esté el boleto y todo por el estilo entonces lo mismo nosotros solo nos reunimos nada más por ser parte de una iglesia de un compañerismo y no nos interesa el tema al cual supuestamente es el tema más principal el evento más sublime más glorioso que va a ocurrir se da cuenta muchos trabajan por traer recursos y logros al ser humano pero nada mejor que sacar a escena sacar a vida una vez más gente que estuvo mil mil quinientos dos mil años atrás caminaron aquí volverán a caminar eso es algo ilógico para la capacidad humana él dice no existe por cuanto él no lo puede hacer pero el que habla de esto el que habla de esta resurrección es aquel que si puede hacerlo es aquel que si puede hacerlo y si es que no estamos hablando de cosas nada más solo para motivarnos porque hay motivadores en el mundo natural no conferencistas para motivarlos para decirle tú eres tú eres poderoso tú puedes hacer grandes cosas y bueno y puedes cambiar tu vida y puedes ser emprendedor y puedes ser esto bueno tantas cosas para motivar a la gente y tú tienes recursos y tú tienes cualidades solo di esto repite esto pon fuerza en esto todos los días levántate diciendo estas palabras tantas cosas y bueno seguro que mejoran un poco y se vuelve la persona más positiva y claro hay recursos en la persona que si van a mejorar un poco una realidad pero al final termina en la misma condición triste porque el hombre no puede ser guiado por el hombre hacia el mundo de la vida Jesús se paró aquí en la tierra y dijo nadie viene a la vida eterna lo cual es el padre no sino por él y es que entonces al reunirnos a hablar no solamente es para motivarla a usted sino es más que eso porque es verdad 100% si puede parecer exagerado no para muchos por cuanto es muy sobrenatural las promesas de Dios pero es verdad y Jesús lo probó a través de estos mil años gente captó por inspiración muchas cosas y de verdad que fue tan impresionante lo que se activó dentro de ellos un amor sin igual por Dios y su palabra y de verdad que nadie pudo quebrar su fe entonces cuando nos reunimos así es una gran realidad porque la palabra de Dios si si a veces los conferencistas pueden decir no o los líderes religiosos repite esto di señor o bueno como llaman ellos un texto un texto clave o un texto rema que lo repita todos los días y que de esa manera va a funcionar y todo por el estilo y digo a ser bendecido y di yo soy bendito y di yo esto y di yo declaro esto no claro es no tal vez un buen consejo y tal vez una buena intención esas cosas pero Dios a través de la historia siempre tuvo realidad hubo muchos imitadores pero siempre tuvo realidad y lo que vamos a hablar nos interesa de que sea la verdad no solamente queremos que se cumpla que se cumpla un momento de predicación y punto sino verdades que pudieran pasar diez mil años no van a cambiar seguiran siendo las mismas verdades divinamente inspiradas por Dios divinamente registradas divinamente guardadas a través de tanto deseo de sacar fuera de escena divinamente traídas para nosotros ya sea por la Biblia por el mensaje entonces eso nos trae expectativa porque estamos sembrando cuando usted puede coger un poco de semilla tal vez no trigo y puede soltarlo ahí puede el acto más simple tal vez pero si viene humedad viene un poco de lluvia van a empezar a aparecer plantas por ahí si tal vez no lo sembré no tuve mucho cuidado solo lo lancé por ahí si o tal vez un maíz por ahí o tal vez botó por ahí algunas semillas de cierta fruta después de un tiempo aparece porque tiene vida esas semillas usted puede tomar y botar piedras y bueno seguirán siendo eso pero esas semillas tienen vida tienen poder de transformación y la palabra de Dios siendo soltada si es verdadera tiene poder de transformación tiene poder de transformación aleluya creyentes que pueden asimilarla correctamente el tiempo va a ir pasando pero sus acciones y su resultado no será el mismo seguirá avanzando todo depende de una forma individual de nosotros por eso usted sabiamente como hablamos de busque lo mejor lo mejor en compañerismo lo mejor en reunirse lo mejor que edifique su alma y que lo lleve a unidad con Dios porque eso no solamente le traerá un bien temporal sino hacia vida eterna y si es que miramos entonces en este mensaje influencia del 3 de agosto de 1963 porque estamos leyendo el enfoque que tuvo uno no era un predicador tan fanfarrón tan egocentrista alguien simple y sencillo pero Dios bendicó tanto su vida y vemos y si usted conoce la Biblia vemos cuan 100% fue apegado a la palabra de Dios entonces influencia el párrafo 140 dice esto 147 cuando vemos a Israel volviendo a casa cuando vemos a Israel la nación de Israel volviendo a casa vemos a Israel allá que ya ha vuelto a casa en lo natural y al Espíritu Santo siendo derramado en las iglesias las noticias ecuménicas en cuanto a unirse cuando empezamos a escuchar grandes unidades religiosas humanamente puede que tengamos cada uno nuestro propio concepto pero no hay nada que ocurra aquí que no esté registrado en la palabra de Dios cuando vemos las noticias ecuménicas en cuanto a unirse y el concilio de iglesias todas esas cosas están aquí en la tierra y demás y el catolicismo romano y el protestantismo uniéndose eso parecía hablar antes eso era una locura pero hoy ya es normal ya es normal si hay mucha gente que físicamente no lo hacen pero bueno toman mucho el sistema de Roma cual es el sistema de Roma solo el sacerdote puede ministrar la palabra de Dios puede conocer la palabra de Dios el sistema de Roma es mantener al pueblo lejos de la palabra de Dios ignorante de la palabra de Dios mucha gente dice no soy católico pero tiene el mismo sistema en realidad no tendrá el nombre pero es el mismo sistema lo demás ya de tener una imagen por ahí de poner velas por ahí de tener un campanario todas esas cosas ya bueno pero lo importante es lo que trae vida a ese sistema es una jerarquía donde tienen que confiar cegamente en lo que dice el predicador nosotros nos reunimos no teniendo como absoluto ni a un predicador ni el uno para el otro en cuanto a nuestra fe nos reunimos con un deseo todos queremos que lo que vamos a creer y lo que vamos a apoyar sea siempre 100% basado vindicado en la palabra de Dios entonces de esa manera debemos mantenernos entonces dice cuando vemos el catolicismo y el romano y el protestantismo uniéndose entonces el Mesías va a venir para arrebatar a su novia entonces dice el arrebatamiento para que el arrebatamiento tome lugar tiene que tomar lugar en el mundo de Israel ellos tienen que ya ser una nación y lo son ahora tiene que haber regresado a su tierra y han regresado siguiente tiene que haber una unión de iglesias y lo están entonces en esa hora el Mesías debe venir para arrebatar a su novia y eso son tres fases entonces dice aquí el versículo 41 entonces cuando eso ocurre eso es allá afuera y vemos que está vemos la inmoralidad porque eso dice como los días de Sadoma ahora los eventos de rato de verdad son muy grandes pero vamos a tratar de enfocarnos en ciertos eventos claves que tengan que ver con nosotros y luego los que están afuera definitivamente tienen que trabajar los demás por ello pero y lo están haciendo y están haciendo su trabajo tal como la Biblia lo dijo Dios sabía lo que iba a pasar pero que va a pasar con nosotros que gente cree que se va en el rapto se da cuenta que todos juran nos vamos en el rapto hermano Dios te bendiga si no nos vemos y aquí en la tierra nos veremos allá todo el mundo está pues diciendo que se va en el rapto pero si sinceramente hiciéramos una pregunta ¿qué es cuáles son los requisitos para el rapto? ¿lo tengo? ¿si? ¿qué nos hace aquitarnos? ¿qué nos hace estar siendo conformistas? vamos a mirar lo que es eso cuando estamos hablando de estas cosas definitivamente no vaya a pensar que para que el rapto ocurra la gente va a tener tres todos los que van al rapto te van a tener tres oídos dos narices o cinco ojos o van a crecer en estatura bueno no tiene nada que ver con la apariencia humana porque no es la edad que usted tenga no es el vestir no es la educación y todas esas cosas eso no es el requisito pero tiene que ver con el requisito de su alma porque eso le traerá escena a acciones de rapto dice aquí el párrafo 141 y Dios está enviando dones aquí está el punto lo que hablábamos estos días porque un examina hermano que debe pasar cierto Dios envió su palabra el profe dijo la palabra Dios es como una espada que necesita corazones en los cuales puedan tener un brazo con músculos de fe cada creyente mirará la palabra Dios esos dones y la podrán vivificar para ellos y luego para los demás Dios está enviando dones en ese día para tratar de crear escuche dones que van a crear si porque el profeta hablaba de la palabra creadora dones que van a crear dice en nosotros una fe que nos sacará de aquí está el poder en la palabra de Dios pero se requiere dones que la puedan ver que la puedan tomar y que la usen para la gente para crear en la gente esa fe que nos sacará de aquí si se da cuenta que todo está en la palabra de Dios no hay capacidad humana que lo va a hacer pero dones podrán mirar los recursos de la palabra de Dios para cambiar la condición de la gente a que condición debe cambiarse usted entiende la promesa para este día a que condición debe la gente entrar cuando mira la promesa mira el requisito para este día entonces se requiere ese tipo de dones se requiere que nosotros tengamos ese tipo de regalo gente que puedan ver esas verdades y tenga la carga en su corazón de trabajar por creer en mí primero una atmósfera para prestar atención y cuando presta atención un carácter para aceptar el reto de la promesa de Dios para este día entonces cuando vemos que va a pasar que va a pasar en el mundo del pueblo de Dios dones dones van a tomar la palabra de Dios para favorecer la gente no para ellos dones van a empezar a abrirse sus ojos a la verdad de Dios a favor de la gente no a favor de ellos son eventos para que tenga tome lugar en el rapto tiene que haber gente que han perdido ve usted la ambición personal los propósitos solo para ellos mismos gente que tenga la carga en su corazón que creen que el pueblo de Dios pueda irse en ese rapto que la Biblia declara para este día no van a ser obligados a esto Dios no va a obligar pero si gente va a operar en estas cosas es porque han deseado han decidido vivir para eso entonces eso es lo que debemos entender que va a tomar lugar entonces dice y Dios entonces está enviando dones para tratar de crear en nosotros o sea no es que lo van a imponer una predicación una palabra un compañerismo un enfoque en la escritura con el objetivo de traer a la escena una fe que nos sacará de aquí algún día en un rapto entonces ¿qué es? pero la gente va a estar en muchas condiciones cerradas como vimos ahí en Isaías entonces ¿qué es? cenando a los enfermos tal vez en el mundo de su fe de su virtud de su gozo de su ánimo hermano y de lo físico eso es fácil pues hermano y eso si es aquello en lo cual cada creyente dijo el profeta ni siquiera necesita ser cristiano para creer sanidad divina sanándolos abriendo los ojos de los ciegos y resucitando a los muertos para rapt entonces eso es lo que Pablo decía vosotros estabais muertos en delitos y pecados la gente solamente está mirando ahí una resurrección natural esa resurrección natural nada más la voz del cángel es Jesucristo como ella llamó a Lázaro ahí ya no se requiere un don que lo haga ahí no se requiere ay la novia la novia va a hablar y Jesús va a hablar o el profeta va a venir a hablar eso es la palabra de Dios la misma que declaró y sacó a Jesús es la misma que sacará a la novia porque la voz de arcángel solo lo da a él pero en voz de aclamación si es donde viene un mensaje y nos da los recursos nos da todo lo que se requiere ese mensaje nos trae todos los recursos de la palabra de Dios para que dones si todos debemos entrar en la palabra de Dios cuando viene un don y usted se encuentra con algún don mira esto uy si 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 yo estaba leyendo eso pero mira esto como enfoca acá como se dirige entonces eso va a despertar una expectativa especial si en la palabra de Dios que usted está leyendo que usted está estudiando entonces vemos estas cosas que va a tomar lugar si y cuando estos dones vienen a escena ven vienen a escena que va a producir porque dice que empezarán a buscar una fe que nos sacará de aquí esa fe de que se trata la fe que va a sacarnos de aquí cual es de que se trata según tanto vamos a ir a la Biblia y vamos a ir en el mensaje para mirar estas cosas porque pudiéramos nosotros tener nuestro propio concepto de lo que va a pasar para el rapto a veces pensamos que no tiene que pasar nada nada más y estamos listos recuerde que se requiere la palabra de Dios moviéndose moviéndose hasta traer a escena esa fe de la porque lo que va a tomar lugar aquí leamos un poco en el mensaje la unión invisible de la novia de Cristo la unión invisible de la novia de Cristo para mirar estas cosas que va a tomar lugar como cristianos nos reunimos hermano con ese interés si Dios está dispuesto a estar con nosotros pero dijo si inclinaras tu oído a mi si prestara atención a mi palabra Dios ha dispuesto estas cosas pero miremos detenidamente aquí es el párrafo 48 del mensaje la unión invisible de la novia de Cristo párrafo 48 pero observen cuando la novia espiritual que hay una carnal nada más cuando ella empiece escuche cuando ella empiece a tener un avivamiento cuando empiece a tener un avivamiento cuando ella empiece a regresar y ella misma ella misma ella misma alinearse con la palabra de Dios como en las escrituras como en las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia para tomar a esa mujer para tomar los elegidos se da cuenta las cosas que van a tomar lugar dice va la novia va a entrar en un avivamiento de que se trata ese avivamiento de ella misma no tiene que decirlo ella misma porque recuerde estos dones tratarán de crear no van a imponer van a captar las verdades y lo van a soltar van a querer que usted lo vea pero no van a imponer por eso dice que la realidad de eso es que ellos mismos al ver las escrituras al ver la palabra de Dios querrán alinearse no con una iglesia no con un don pero alinearse con la palabra de Dios se da cuenta por eso toda la gente que se va allá es porque han mostrado con hechos decisión propia no están esperando hermano ven acá mira tú si si tiene hermano bueno ya voy a intentar no estoy esperando que lo digan no no por eso cuando nos reunimos ve usted nos reunimos para que delante de nosotros pueda ser mecida la palabra de Dios las verdades para este día de la voluntad de Dios del plan de Dios si para nosotros porque él ha hecho un plan hará nuestro favor nadie más él ha trazado una línea para nuestro beneficio que nos apunta a la vida eterna si él tiene el consejo verdadero nadie más pero es dice el avivamiento de aquellos que se van en el rapto ellos entrarán a ese avivamiento ellos entrarán a esa atmósfera ellos entrarán a ese mundo donde la verdad de Dios para ellos será un reto diario un desafío ellos lo verán a ellos buscando ellos alinearse con la palabra de Dios que es la fe de rapto dice vendrá por creación por creación se da cuenta no es algo así de simple por creación por eso Pablo hablaba ejercítate en la fe y examinaos vosotros mismos si estáis en fe si por cuanto hay un solo creador que es la palabra de Dios entonces decía la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios el único creador de la palabra de Dios la palabra de Dios siendo expuesta siendo mesida delante de nosotros traerá escena es nosotros esa fe porque toda la novia es por creación ella es por creación lo último que va a crearse para ella es esa fe de rapto una fe que lo va a sacar de aquí donde tiene que estar en ellos el poder que los va a sacar de aquí tiene que estar en ellos se da cuenta que para lanzar una nave espacial arriba no viene un poder jalándolo de arriba no lo lleva jalado no 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 es un poder que lo impulsa hacia arriba si entonces es un poder que lo sacará de aquí va a estar en el creyente pero como tomará lugar dice cuando ustedes observen a esa novia espiritual porque vemos las cosas naturales allá lo vemos está en escena es impresionante las profecías que han tomado el lugar si Rusia sus aliados el Vaticano Estados Unidos Israel todo todo está como debe ser la inmoralidad y todas esas cosas está como debe ser si y bueno ve ellos creciendo tomando el poder la injusticia y otros ve adueñándose del dinero y todo por el estilo todo está ahí triste triste por toda esa realidad que puede durar algunos años pero nadie evitará que tal como en los días de David por más rechazado que parezca David como hoy por más rechazado nadie lo quiere en el reino y se han apropiado del país que era de él se han apropiado del trono que era de él pero nada va a evitar que él entre al reino y según la Biblia nada va a evitar eso los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo bajo la séptima trompeta entonces es sabio entender la gloriosa realidad a la que nos ha llamado Dios ama y le gusta humildad por eso Dios busca gente que no tenga razones de sentirse poderoso orgulloso soberbia altivo Dios quiere gente simple y sencilla él detesta la soberbia mucha gente se ensobervenció por las cosas de las que se apropiaron pero eso no será para siempre si entonces cuando ella dice empiece a tener un avivamiento cuando ella empiece a regresar cuando usted ve que la gente regresando hacia donde regresando hacia donde así como Israel para regresar a su patria no fue fácil porque no tenían nada a favor no había no había un lugar que era fértil que había agua no no desiertos un lugar muy difícil pero tenían que regresar ahí regresar a una situación que parecía muy difícil pero se da cuenta que él lo ha transformado ellos mismos ellos mismos si ellos lo han hecho en lo natural hermanos sin los recursos sobrenaturales como Dios ha provisto para la novia hay una realidad más gloriosa que va a ir tomando lugar en la vida de cada uno de los hijos de Dios pero se requiere mucha diligencia se requiere que usted salga de toda soberbia de creer que ya sabe usted no mire al mundo denominacional no mire a gente que no ama el mensaje usted dice mire eso no sabe nada yo sé bastante no mire a los que no aman la palabra de Dios pues mire a Daniel pues mire a Pablo pues mire a Jeremia pues mire a gente que se ama la palabra de Dios a ellos porque si usted mira los que no aman la palabra de Dios se va a adormecer usted va a decir oh que tremendo lo que ha avanzado ah mira están en la nada yo estoy bien altísimo si solo va a estar mirando hacia abajo no se debe mirar abajo se debe mirar siempre arriba aleluya porque el nivel al que Dios quiere llevarnos es el de él se da cuenta entonces de esa manera nos mantenemos si hayamos avanzado pero no lo suficiente todavía nos falta si entonces dice cuando ella misma empiece a alinear con la palabra de Dios entonces observen otra vez ve como en las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente se da cuenta cuando que es lo que el mensaje que es lo que el mensaje va a volver va a tener efecto cuando va a tener efecto con ese mensaje si empiece a moverse dentro del pueblo de Dios dentro del creyente dentro del hijo de Dios va a salir a luz va a rasgarse el velo religioso de mucha gente que podíamos haber estado 15, 20, 50 años solamente vivieron una vida religiosa va a rasgarse todo ese velo como porque porque la segunda fase el bode arcángel rasgó el velo allá les rasgó el velo y todos se dieron cuenta que no tenían a Dios como pensaban entonces mucha gente va a parchar el velo tal como en la primera avenida y es aquí donde vamos a ir entrando a estas cosas pero antes de ir a la Biblia vamos a ver algo más aquí en el mensaje tiempo de unión y señal gloria al Señor el mensaje tiempo de unión y señal párrafo 90 dice así párrafo 90 también mientras todo esto de unión por eso estamos viendo varios mensajes cuál era el enfoque con respecto a este tema también mientras todo esto de unión de naciones unión de naciones estas señales señales nacionales vemos aquí en el mundo terremotos en diversos lugares cosas diferentes uniéndose juntando al mundo juntando a la gente todas las iglesias juntas todas estas cosas y mientras todas estas uniones están aconteciendo ¿no? y eso y eso está ahí nadie lo puede negar pero mientras de eso que debe tomar lugar en el pueblo que dice que se van al rapto eso nos debe desarmar completamente toda autoconfianza o tranquilidad o soberbia de que ya estamos listos ¿no? porque definitivamente como hay eventos tomando lugar allá debe haber eventos tomando lugar acá en la gente que dice que se ven al rapto debe haber eventos tomando lugar aleluya y entonces dice cuando vemos eso hay otra unión aconteciendo se trata de unión hay otra unión aconteciendo amén dice esa y esa es la que yo quiero señalar a ustedes ahora Dios está uniendo a su novia ella está uniéndose del este y del oeste del norte y del sur ahora estas son cosas que usted va a ver suceder ¿si? va a ver suceder creyentes por su propia voluntad por su deseo ellos mismos uniendo su novia ¿por qué causa? van a unirse porque vemos el despertar de la palabra de Dios en tal hermano en tal hermano en tal hermano entonces dice usted va a ver gente moviéndose del norte del sur del este del oeste juntándose ellos es Dios el que va a hacerlo porque siempre la gente se movió por sistemas ¿se da cuenta de que se trata a todas las uniones de que se trata de que se trata las Naciones Unidas de unirse Perú con Ecuador de eso se trata de unirse Rusia con Estados Unidos se trata de eso no se trata de unir el pueblo solo se trata de sentarse y de reunirse reunión de líderes a eso lo llaman la unión de las Naciones Unidas la organización de las Naciones Unidas toda institución igual es el Concilio Mundial de Iglesias ¿se trata de que cada uno deje su doctrina se trata de unir bautistas con metodistas no señor por eso es falso porque en esas uniones no está incluido el pueblo ¿sí? en esas uniones solamente es unión de líderes y a eso se llama unión pero en todas esas uniones no está incluido el pueblo solo es unión de presidentes o de representantes de presidentes es unión de líderes de predicadores o representantes de sus predicadores y todo por el estilo representantes de sus religiones entonces pero el mover de Dios es diferente en el mover de Dios está incluido el pueblo en el mover de Dios está incluido el pueblo por eso son eventos que usted va a ver antes del rapto va a haber un evento diferente a todos los eventos del mundo acciones diferentes ¿por qué? moviéndose si vamos a juntarnos porque debemos ser uno pero líderes ¿se cuenta? esa es la idea debemos ser uno porque Jesús dijo que seamos uno en la reunión en el concilio mundial de iglesia y en todas sus reuniones el pueblo llevan al pueblo para que se junten ni siquiera representantes del pueblo a ver llevemos unos 50 metodistas para que se junten con otros 50 pentecostales con unos 50 mormones no ¿qué pasaría en esas reuniones? ¿qué pasaría? ¿se se da cuenta? pero se da cuenta que es una falsedad grande porque solamente estamos reunidos tenemos el concilio mundial de iglesias todas las iglesias estamos juntas solamente están sus líderes o toda la nación estamos juntas ¿a qué ciudadano peruano le pregunta si está de acuerdo con lo que dice si abren la ONU ni le informan a los ciudadanos ¿qué ciudadano ecuatoriano sabe qué se habló allá y qué acuerdos hicieron y si el presidente consultó a los ciudadanos si todos están de acuerdo con lo que él no solamente es reunión es unión por eso es falsa pero antes del rapto va a haber un evento diferente y que no será de nada valor para el mundo ¿por qué? porque esas uniones no existen para ellos cuando el pueblo se mueve cuando se mueve un peruano buscando un ecuatoriano buscando un argentino para ellos esa no es unión unión cuando se mueve el líder cuando se mueve el presidente visitó Argentina cuando visitó ve usted ¿no? cuando visitó cualquier ciudadano de Argentina nadie hace ese reportaje un peruano visitando Argentina un ecuatoriano visitando Perú nadie nadie va a estar mira esa reunión de naciones no, no eso no existe por eso la unión que Dios hace es una unión que no va a ser reconocida por ningún sistema del hombre por ningún pensamiento del hombre pero dice la unión no dice el profeta será de líderes la unión será de la novia la novia Dios juntando la novia aleluya Dios juntando la novia la novia del este la novia del oeste del norte del sur juntándose aleluya y se da cuenta lo tremendo que es cuando usted se va se junta se junta se junta unos hermanos uno de Ecuador Argentina Colombia y todo y se da cuenta que si hay verdadera unidad como pueden hablar el mismo tema como pueden tener el deseo de honrar solo a uno Jesucristo se da cuenta como esa sed ya estaba esa sed que estaba en usted que un día usted lo anhelaba y lo deseaba y era difícil luchaba por ello y cuando entró usted se da cuenta que esa sed se está moviendo en otros y usted ve otros entrando por el mundo que usted ya pasó y ve otro más adelante y usted todavía yendo hacia eso pero dice esa unión lo hace uno gente uniéndose por Dios y Dios no solamente se a ver vengan los representantes de la iglesia a unirse conmigo no, él no tiene complejos de que hay jerarquías Jesús enseñó aquí en la tierra él se paró aquí en la tierra y él dijo en mi reino no es como la de las naciones que se enseñorean no, no en mi reino todos vosotros sois hermanos y el que quiere ser alguien grande el que quiere ser pues sirva a sus hermanos y aquí estos dones estos dones grandes dice serán de gran servicio para la fe del pueblo de Dios dones que servirán la fe y no cualquier fe fe que lo sacará de esta tierra aleluya que gran servicio a lo que es llamado cada don en este día son cosas que vemos tomando lugar por supuesto el profeta dijo mire ella allá están uniéndose cada país cada iglesia cada religión pero en ese tiempo dice Dios está uniendo a su novia ella está uniéndose del este y del oeste del norte y del sur entonces si hay un tiempo de unión y eso está aconteciendo ahorita entonces la pregunta es ¿para qué se está uniendo ella? ¿por qué nos juntamos? ¿qué buscamos? solo visitarnos tomarnos alguna foto nada más y bueno una comida entonces dice ¿se está uniendo para qué? ¿se está uniendo ella? para el rapto estamos hablando de eventos de rapto estamos hablando de las cosas que deben suceder para que el rapto ocurra y las cosas que deben suceder piénselo dice la novia hablará por su propio deseo por su propia voluntad si usted quiere entrar en esos eventos hermano ¿qué va a pasar dentro de usted? dentro de usted va a haber un hambre y un deseo por contarse oye mira tal vez veamos escuchamos hoy le escuché hablar a ese hermano en Colombia quiero conocerlo quiero hablar con él va a crecer un deseo para usted moverse con ese hermano ya no va a tener el complejo no pero ¿qué título tiene ese hermano? ¿qué ministerio tiene? ¿es apóstol? ¿es evangelista? ¿no es solo un creyente? ah entonces no en el mundo donde Dios une su pueblo no hay ese tipo de complejos no hay ese tipo de jerarquías eso no existe todos vosotros sois hermanos ¿qué es? el creyente lo ve de otra expectativa oh Dios está haciendo algo Dios está buscando unir su pueblo para rapto ¿si? cuando de pronto mira allá está naciendo en el corazón de ese hermano ¿un deseo de qué? de alinearse con Dios y su palabra de respetarse la palabra de Dios de amar la palabra de Dios ¿qué es? la familia natural que yo tengo no es la verdadera es por la permisión de Dios pero mira allá hay uno que Dios está mostrando y está dándole poder de ser un hijo de Dios y a mí también me ha dado esa misma gracia entonces Dios me está mostrando allá mira allá tengo un hermano tuyo también allá tengo otro hermano que es tu hermano Dios presentando su familia es como que alguien dice tal vez supo yo cuando tenía dos años tenía dos tres hermanos pero luego a los dos años nos separamos ni me acuerdo de ellos de pronto ustedes se enteran en tal sitio está tu hermano y dice que quiere verte mi hermano si aquel con quien crecimos juntos aquel que nos separamos te pone hasta sentimental y quiere viajar pues más grande debe ser el sentimiento de juntarnos con los reales hermanos que por circunstancias difíciles fuimos separados porque hubo un villano que trajo un ataque al campamento de Dios y unos se separaron se esparcieron por todo lado pero esta es la hora donde Dios está juntando su familia Dios está juntando su pueblo aleluya en un evento que traerá escena fe de rapto aleluya para que se juntan ellos para que se juntan en esa unión para rapto para el rapto amén Dios está Dios la está preparando se da cuenta Dios la prepara para ese rapto como lo prepara Dios liberándonos del pensamiento humano mundano de que solamente ah hermano tenemos compañerismo con tal iglesia y ahí sí allá va nuestro presidente que nos representa lo que él dice él es la voz de todos los peruanos la voz de todos los ecuatorianos la voz de todos los argentinos la voz de todos los americanos sí sí pero estamos unidos nosotros estamos unidos con Ecuador nosotros estamos unidos con España nosotros estamos unidos con Inglaterra ¿por qué? porque nuestro presidente y él son amigos y cuando entra otro presidente con una política diferente ahora ya no estamos unidos se da cuenta que nos sujetamos la unidad al líder sí no ahora estamos unidos con Rusia no estamos ¿por qué? porque por la política pero si entra otro no, no y ahora nos desligamos de Rusia ahora estamos unidos Estados Unidos ¿se da cuenta? no porque la gente lo decide lo escoge sino por el líder así es en la religión si no tenemos compañerismo con el día ¿por qué? porque el pastor va allá y porque el pastor viene acá y porque el pastor va allá ese tipo de unión política y eso es una señal de que es la hora donde debe tomar lugar la verdadera unidad la verdadera unidad ¡aleluya! esa es la hora donde debe venir a la escena la verdadera unidad para el rapto esa es la Biblia así enseñó Jesús por eso cuando ellos empezaron a decir allá como las naciones observe observe primera de Corintios capítulo tres dice el versículo 4 porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales pues ¿qué es Pablo? ¿qué es Apolos? servidores promedio de lo cual habéis creído y eso según lo que cada uno concedió el Señor ¿se da cuenta cómo es que ese espíritu entró quería decir yo soy de Pablo Pablo en otras palabras es el que me representa el otro no yo soy de Apolos si Pablo y Apolos tienen compañerismo entonces estamos juntos solamente siempre el ser humano ha querido un representante ha querido una cabeza humana ha querido uno que lo represente ¿si? y nos damos cuenta para la caída nos representó uno Adán para la restauración nos representa uno Cristo pero para la redención es individual es individual usted tiene que actuar en aquella realidad y en aquellos eventos que lo prepararán a usted por eso la novia está siendo preparada para ese evento ¿cómo se prepara? compañerismo usted va a mirar y va a ver luego lo que usted desea si usted va a escuchar un predicador de repente y dice eso me enfoca más a Jesús yo quiero escuchar eso y va a escuchar un cristiano yo quiero compañerismo con ese hermano sus hechos aquí sus hechos su compañerismo va a mostrar si el liderazgo del mundo de Dios o del mundo del enemigo y como Dios va a prepararlo por compañerismo por unidad por comunión donde no solamente usted esté escuchando pero usted también puede hablar aleluya porque eso es lo que Dios siempre amaba el compañerismo la comunión y así mantuvo su iglesia él hablaba y también ellos podían hablar él le hablaba bueno bueno decía saben que el padre les ama y todo por el estilo al final y ya pues muéstranos el padre ellos también podían protestar si no entendían esa es comunión entonces cuando nosotros nos damos cuenta aquí como este sistema empezó allá en la primera edad de Pablo pero Pablo no lo dejó correr porque es un sistema con mente humana mente sin Dios usted puede mirar aquí en primera de Corintios capítulo 1 dice el versículo 10 os ruego pues hermanos Pablo enseñando a su iglesia por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa eso no puede estar acondicionado Dios no nos puede estar enseñando esto lo pueden tomar muchos que habléis todos como vuestro pastor habla Dios no lo puede acondicionar esto si a un hombre pero lo está acondicionando a uno que es el verdadero primer hombre correcto Jesucristo que habléis todos dice una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer y cuáles son las divisiones observe de la que Pablo está hablando dice por lo que porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por lo de Chloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo de Apolos yo de Cepas yo de Cristo entonces se pregunta acaso está dividido Cristo fue crucificado Pablo por vosotros se da cuenta este entendimiento importante que debe haber en cada uno de nosotros dones aparecerán dice el profeta dones dones regalos de Dios dones tremendos para que en su carga en su corazón esté la misma que estaba en aquellos que envió Dios si volver la gente a la promesa de su día en este caso en el tiempo del fin volver la gente la promesa para su día es el rapto entonces vendrán dones para enfocar estas escrituras en las que el creyente debe ocuparse son escrituras que son puestas ahí en escena hemos mostrado el plan de Dios el protagonismo de la palabra de Dios y compañerismo son las dos cosas que deben estar en escena hemos mostrado el protagonismo de la palabra de Dios y luego hemos mostrado el compañerismo vemos eso en Malaquías yo haré un libro de memoria al que habla a su compañero al que no ha perdido su fe y su expectativa en la palabra de Dios si hemos visto que el logro final de Dios si Salmos 1 juntando deleitándose no en el consejo de malos pero en la palabra de Dios entonces esas cosas son mostradas son puestas en escena tanto en la Biblia como en el mensaje pero la decisión lo va a tomar usted porque que podemos nosotros decirle sabes que hermano tienes que juntar tienes que viajar allá tienes que viajar allá para empezar no salvo que le demos los pasajes si pero usted sabiamente sabiamente entendiendo lo que edificaría su fe lo que podría ayudar también a la fe de los hermanos y sabiamente moviéndose no llevando espíritus errados no queriendo ser una maldición queriendo ser una bendición donde usted llegue porque es el mover final de Dios será tan sencillo tan simple ¿sabe por qué? porque no serán gente no dirán el apóstol fulano se ha movido por machala si el evangelista fulano de tal se está moviendo por allá por pechiche si no era la hermanita el hermano mi atención no habrá cámaras para hacer los reportajes si pero es la profecía de la palabra de Dios es la profecía de la palabra de Dios aleluya si no entendemos nosotros podemos estar operando estas cosas pero si no entendemos oh hermano cuando usted entiende lo que está haciendo dice que hubiese pasado si José hubiese entendido lo que pasaba él más bien estaba criticando dice a Herodes que como este rey malo se le antoja en este tiempo donde mi esposa todavía está en sus dolores y todavía ve embarazada y en esa condición que está y este rey malo y todavía porque yo le permite que este rey se salga con su propio deseo y sus decisiones Dios porque y tal vez lloraba que difícil situación para él tal vez pensaba que podría caerse o desmayarse con el terrible sol en el camino pero si él hubiese entendido que estaba yendo para cumplir profecía y él nacería en Belén que será la hora pero hoy está a punto de nacer el niño y todavía hoy si él hubiese mirado él hubiese ido triste él hubiese entendido nadie puede derrotar este es el plan de Dios esta es la profecía él hubiese caminado con gozo y con alegría pero ellos solamente eran inspirados no se les explicaba ni a Daniel dijo yo quiero entender no se le explicó pero hoy día la revelación es clara por eso que perderse hoy es muy difícil salvo que hay que ser bien deseoso de lo errado si bien decidido de luchar contra Dios porque el entendimiento será bien claro si se da cuenta que Rebeca si sabía a quien estaba yendo no era una inspiración se dijo ella sabía para que a quien su decisión que tomó ella sabía por quien iba se da cuenta que Raab sabía lo que estaba haciendo Abigail sabía lo que estaba haciendo Bezabé sabía lo que estaba haciendo los guerreros gentiles sabían por quien están luchando eso es para mostrar que en el tiempo de fin un pueblo se puede porque se mueve porque actúa porque hace lo que hace aleluya ahora están tremendo estas cosas que Pablo empieza a hablar eso divide a Cristo y cuando ustedes se edifican sobre un hombre dice Pablo fue crucificado por ustedes se dan cuenta que cortó el enfoque porque en el mundo de Dios no es como el mundo de la política hoy nosotros tenemos compañerismo con fulano con sultano por la palabra de Dios claro muchas iglesias se juntan si pero hermano hablemos la palabra no de eso hablan los predicadores nosotros nos juntamos para el fútbol nos juntamos para los chistes nos juntamos para esto para lo otro pero de eso hablan los predicadores solo de la doctrina y nos parece normal y no tenemos que meter esas cosas porque sabemos que así es si pero hermano la profecía es diferente para un pueblo que tendrá el anhelo tendrá el deseo acaso no vemos hermanos a veces viniendo viajando y eso no el hermano fulano de ella trajo eso y el hermano fulano de ella que hace que nace en nuestro corazón no solo viajar pero oh hermano querer compartir lo poco que uno tiene con los hermanos que a veces ni lo conocemos que no tiene nada que ver con un vínculo familiar si pero tal vez puede pensar quien sabe alguien viajó de lejos oh hermano esas cosas pueden parecer sencillas pero si entendemos que eso edifica la fe por eso cuando volvemos aquí en el mensaje que estábamos leyendo decía párrafo 91 Dios está uniendo a su novia ella está uniéndose del este y del oeste del norte y del sur hay un tiempo de unión y eso está aconteciendo ahorita para que se está uniendo ella para el rapto Dios la está preparando por unión por unidad se da cuenta si señor uniéndose Dios la está preparando para el rapto como uniéndose del este del oeste del norte del sur cuáles son los eventos para el rapto se da cuenta esa es la biblia vamos a ir luego ahí Dios la está preparando para el rapto si señor uniéndose con qué se está uniendo ella con qué cuál es el medio por el que se une mi invitado hermano para celebrar su cumpleaños cuál es el medio con qué se está uniendo ella con la palabra con la palabra de Dios porque cielos y tierra pasará más mi palabra no pasará y ella se está uniendo con así dice el señor es un mensaje ese es voz de aclamación ese es el logro voz de aclamación debe lograr en nosotros un movimiento oh hermano será será un mover tan grande porque voz de arcángel tiene tanto poder que cuando eso es llevado al mundo de los que están se da cuenta por dos mil años esos cuerpos están ahí sin movimiento por dos mil años tal vez se han descompuesto y están ahí sin movimiento tal vez polvo nada más ni huecos de repente pero cuando ese mismo mensaje llega a ellos se da cuenta que se acabó su condición de estar estáticos ahí sin movimiento se da cuenta que empieza a haber un movimiento tan poderoso aún en los que han muerto de eso está hablando Pablo si en los que si en los que han muerto este mensaje produce tanto efecto que les pone en movimiento del este del oeste del oeste donde hayan muerto que serán los que todavía no están en esa condición se da cuenta por eso hermano ¿cuáles son los ustedes? usted va a ver eso va a ver gente viviendo para eso moviéndose buscando a sus hermanos no lo quieren ver derrotados lo quieren ver saludable lo quieren ver fuerte real amor real amor por el alma de los creyentes no el falso de solo meterlos en una iglesia pero real amor de fortalecer la fe el entendimiento la relación con Dios dones preciosos dones enviados de Dios que no se han vendido a Lucero que se han quedado firmes con Miguel aquí en esta hora van a mostrar de que lado se han quedado van a trabajar por la fe de la nueva Jerusalén de la ciudad celestial de ese monte de Sion van a considerar de mucho valor la relación de cada creyente con Dios con su palabra no se van a quedar con los brazos cruzados van a tener la suficiente fe para moverse aleluya está escrito por eso cuando vemos estas cosas vemos hermanos moviendo se da cuenta que hay algo que nos jala que nos une y es hermoso y esperamos cada fin de semana crecerá hasta que un día crecerá tanto que ya nos estaremos contentos solo viendo a nuestros hermanos aquí queremos ver a los de dos mil años atrás aleluya eso va a crecer ese amor ese deseo va a crecer aleluya por eso cuando el profeta dice la fe de la novia levantará al pueblo si deseará anhelará y Dios dará el deseo del corazón de su pueblo no será un encuentro con Pablo y con ellos no será un encuentro ay me encontré con Pablo no con él se encontrarán solo aquellos que lo anhelan desconocerlo anhelan su compañerismo lo tienen respeto a cuando vivió en la tierra como amó a Dios como nos dio un ejemplo como hoy su vida de ellos es una inspiración para nosotros es un ánimo es una fe querrán oh hermano ese compañerismo con ellos sabe que va a pasar eso producirá eso nos moverá a ese poder a esa a esa gloriosa realidad de resurrección y la gente no se quedará ahí un día dirá queremos ver al autor de todo esto aleluya al que ha trabajado por esto al que ha pagado el precio por esto todos todos en unidad se da cuenta de lo que se trata de unidad de deseo esa unidad es porque lo desea la gente cuando la gente se va que cree porque se van porque cree que se van después regresa bueno terminemos de leer esto acá y luego vamos a mostrar eso dice el párrafo 92 y la iglesia y la novia escuche la iglesia la novia y la palabra están llegando a unirse tanto observe la novia y la palabra están llegando a unirse tanto se da cuenta que no tiene que ver el hombre de promedio pero si la novia y la palabra están llegando a unirse tanto a tal grado que la misma palabra está obrando las obras del novio en ella tanto se une dice la novia tanto a la palabra de Dios que a las obras del novio se repiten ¿cuál era las obras del novio? amor por ese pueblo amor por esa novia hechos por esa novia cuando un creyente cuando dones de Dios toman el mensaje toman la Biblia y empiezan a llenarse de ella el amor de Cristo se proyectará una vez más en sus corazones y veremos ese amor de Cristo otra vez beneficiando su novia otra vez tratando de crear esa fe de rapto esa fe que lo sacará de aquí y eso creerá una atmósfera una expectativa un buen testimonio que animará al resto del pueblo será un hambre será un deseo de poder de esa unidad se da cuenta que la otra unidad no lo desean desesperan por reunirse en las Naciones Unidas no solo es cumplir un programa cumplir con la tal día tenemos que reunirnos no hay un deseo o quisiera abrazar a Putin no dice Obama sí no no se reúne allí más 13 fulano de tal no sé se da cuenta se da cuenta que no hay un deseo de realmente juntarse viajan hacen grandes gastos y movilizan gran economía por juntarse falsamente se da cuenta que es otra unidad en otra esfera en otro nivel más alto se da cuenta observe esas cosas usted lo ve desesperado el pastor bautista cuando veré a este gran siervo de Dios de los mormones o a este pentecostal no esos falsos que el hablar de lenguas es el sello de Dios más falsos que son y eso enseña y a la hora de juntarse no hay ningún deseo o ninguna desesperación por juntarse no hay cuando la palabra de Dios dice que se juntarán del éxito lo dice que cree que va a pasar si y si lo harán voluntariamente porque cuando usted ve que ciertas sustancias producen un efecto que la gente empieza a desesperar por ricor otros empiezan a desesperar por cigarro el día que no lo tienen se ponen nerviosos y desesperan su encuentro con el cigarro lo anhelan lo desean otros su encuentro con la droga lo anhelan lo desean y está dispuesto a pagar el precio que sea y eso es falso unión falsa y produce un efecto claro para su mal pero la unión verdadera produce un efecto de vida eterna aleluya gloria al señor aleluya así toma lugar esas cosas ve oh ver a hermano saludarlo porque hay algo adentro hay un mundo invisible que nos conecta el lazo que usted ve de familia y de hermanos y se aprecian es más grande la realidad la que Dios nos está llevando sois hermanos oh hermano y eso va a tomar lugar de una manera gloriosa entonces dice aquí están llegando a unirse tanto a tal grado que la misma palabra está obrando las obras del novio ven una unión una unión ya no es más escucha ya no es más ya no es más únete a la iglesia ya no es más esto ello si no huya de todo eso y átese a Jesucristo aleluya se da cuenta de lo que se trata ya no es más ven a la iglesia únete a la iglesia no ya no es más eso si más bien huya de eso dice cuáles son los eventos de rapto una gente que no tiene nada hambre de religión que no tiene complicio ay si no voy al culto el señor me castiga si no un pueblo moviéndose porque tiene hambre y deseo de unidad con la palabra de Dios y yo sé que ese hermano al reunirme con él se el beneficio se la ayuda para esa unidad que estoy buscando aleluya se da cuenta vamos a mostrar al vamos a mostrar ahí por qué es que va a tomar la escena final del rapto cuando miramos aquí en la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 capítulo 22 dice el versículo 17 y el espíritu y el espíritu y la esposa dicen ven que tremendo y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente o sea mire esta realidad como es que el espíritu y la esposa el espíritu santo y el creyente va a tomar lugar un deseo en su corazón por él por su venida por un encuentro con él pero para que pongamos desear un encuentro con él primero vamos a desear un encuentro con su pueblo se da cuenta que primero Ruth tuvo que encontrarse con el pueblo de vos porque la decisión de ella tu pueblo será mi pueblo tu Dios mi Dios cuáles fueron los eventos antes de matrimonio antes de encontrarse primero ella se encontró con el principal segador y lo introdujo a su campo y luego ella amaba ese pueblo admiraba ese pueblo y ganó un testimonio con ese pueblo entonces lo último que ella buscaba era él y llegó a sus pies ahora se da cuenta esas cosas como va a ir creciendo ese anhelo ese deseo por eso decía Juan como puede decir amo a Dios sino al hermano si pero cuando nosotros lo enfocamos solamente a veces lo enfocamos nada más como miembros de iglesia pero cuando vamos hablando de hermano estamos hablando de la vida de Jesucristo estamos hablando de la realidad en la que Dios coloca a un hijo y eso es aquello que es nuestro anhelo nuestro deseo de juntarnos con ello aleluya ahora leamos aquí rápidamente San Mateo capítulo 4 capítulo 4 capítulo 5 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 Jesús al diablo cuando le dice en el versículo 3 viene el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora escuche estas cosas este hombre del que Dios de que Jesús está hablando no es el cuerpo es el alma es el alma ahora esta realidad que la Biblia está mostrando que tomará lugar en la novia no es Dios obrando con el cuerpo es la obra de Dios en el alma es la obra de Dios en el alma porque un hombre que su alma no ha sido despertada por la palabra de Dios su hambre nunca va a ser la palabra de Dios por lo tanto nunca va a buscar un compañerismo por esa razón no lo va a buscar por eso es ahí donde tiene que tomar lugar esta realidad de la que Jesús está hablando el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios escuche el profeta dice nunca dijo él el hombre vivirá por algo de la palabra no no solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ese hombre que no solamente va a estar contento con el pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eso tomará lugar antes del rapto porque esta es la unción y esta es la plaga en el tiempo del fin de que el hombre solamente viva y esté contento con el pan natural permítame leer eso en el capítulo 24 de San Mateo San Mateo capítulo 24 el versículo 36 dice pero el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles del cielo sino solo mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días de Noé en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día en que no entró en la alarca ese versículo 38 es lo mismo que Jesús dijo no solo de pan vivir el hombre pero esta gente decidió vivir solo de pan pero Jesús está hablando que el hombre verdadero el hombre del cual creado por Dios el hombre que realmente ama a Dios no solo de pan va a vivir pero en los días de Noé porque la gente fue destruida porque tomaron una decisión que para la vida ellos solo necesitan el pan de cada día que incluye vestido, casa, carro, luz, agua, desagua en otras palabras solo las cosas de esta tierra pero cuando Jesús le dijo al diablo que el hombre del cual está hablando es el que vivirá no solo de pan pero el hombre que del que Jesús habla dijo de toda palabra que salió de la boca de Dios ese hambre por la palabra de Dios es aquel que lo llevará a usted al compañerismo porque ese es el hombre ya no solamente que está operando en la esfera del cuerpo está operando en la esfera de su alma ese hambre, ese hambre porque vivir hay una vida ahora que vive de la palabra de Dios hay una vida nueva cuando hay otra vida en la persona empieza a adquirir cosas que una persona no está normalmente no lo haría cuando entra un espíritu ahí con un deseo de fumar él empieza a vivir el cigarro llega a ser algo más que lo alimenta su gusto, su deseo pero no es él es una vida nueva que entró porque antes no lo tenía a eso otros el licor otros la droga pero es porque una nueva vida entró y se alimenta de eso y se satisface de eso y si no lo da alimento lo tortura y se siente desesperado y no puede ni dormir si no lo alimenta a esa nueva vida que está ahí pero Jesús hablando dice del hombre del hombre del que habla es del hombre que empezará a tener a manifestar esa nueva vida que y esa nueva vida dijo vivirá no solamente contentos con algo de la palabra de Dios sino con por toda palabra que salió de la boca de Dios esa es la realidad que siempre nos mueve en compañerismo porque bien es cierto hemos avanzado pero no estamos todavía con toda la palabra de Dios y queremos y nos movemos y sabemos voy acá porque sé que algo voy a avanzar algo más voy a avanzar acá hay algo más porque ahí hay cena un hombre un hombre que no vive por algo de la palabra de Dios sino por toda palabra que salió de la boca de Dios ¿se da cuenta? porque es que la novia se mueve y se une ¿de qué manera? porque una nueva vida entró ahí porque un nuevo nacimiento trae escena una nueva vida un nuevo padre una nueva familia el nuevo nacido tiene su familia ¿sí? su nuevo mundo en donde se mueve esa es la escena donde entra cada creyente por eso dice que en el tiempo del fin tomará lugar la plenitud de toda la realidad que fue parcial en las edades entonces habrá un pueblo habrá un hombre que no solamente vivirá de pan pero en los días de Noé ¿por qué fueron destruidos? porque decidieron vivir solo de pan y así dice la Biblia Jesús mismo dio testimonio y dice que en los días de Noé comían bebían estaban comiendo y bebiendo calzándose y dándose en casamiento esa es la vida solo de pan solo de pan natural solo de las cosas naturales hasta el día que nos entra en el arca esa es la condición en la que se movía la gente por eso se da cuenta que hay gente que ha decidido lo mismo en el mundo del mensaje que Dios envió no están buscando a Dios por toda la palabra oh hermanos hay predicadores que hasta tomando citas y diciendo el profeta dijo busque una iglesia que tenga aunque sea la mitad de la palabra si y luego hasta aquí es la que tiene toda la palabra es la promesa es la promesa la mitad de la palabra en este día seamos sinceros hermanos pero en los días del profeta en los días del profeta todavía era la edad de la odisea no tenían toda la palabra de Dios mientras él estaba en la escena el mensaje nunca fue captado por la gente por eso él miró no había una novia pero eso viene más adelante el profeta está hablando busca aunque sea predique algo aunque sea la mitad comete el hueso la carne bótate el hueso pero dijo hasta que ahí es la verdadera pero cuando nosotros hemos venido en este día decimos que somos la novia de Cristo será la promesa por nosotros dando la mitad de la palabra hay cosas que el mensajero dijo pero tenemos que mirar la intención y a que gente se dirigió en que día se dirigió debemos ser sinceros con lo que hablamos no hay responsables de tratar de sembrar una mentira que en este día podemos nosotros estar contentos con la mitad de la palabra cuando Jesús dijo al diablo le dijo en su cara el hombre no vivirá por la mitad de la palabra la vida que está dentro no anhela la mitad de la palabra la vida que está dentro del verdadero hijo anhela toda palabra que salió de la boca de Dios aleluya él no ha cambiado pero cuál será el problema buscando sembrar esas cosas para que la gente acepte porque Dios en este día nunca obrará no es su promesa la mitad de su palabra una parte de su palabra pero hay gente moviéndose en el mensaje contento solo con el pan de esta tierra buscando a Dios solamente cada vez que están en problemas y buscan a Dios y dicen estoy pasando problemas estoy pasando dificultades porque no les va bien con el pan natural porque para ellos eso es nada más lo importante pero hay gente así tengan todo el pan natural en abundancia no están satisfechos no están contentos aleluya porque hay una vida dentro que quiere su alimento y esa es la vida que nos conviene operar escucha estas cosas Jesús está hablando aquí de demonología porque le está hablando directo al diablo le está diciendo tú y tu mundo solamente son espíritus que enfocan a la gente en el pan de esta tierra pero dijo yo y mi gente enfocamos al hombre en toda la palabra que vino de la boca de Dios aleluya Jesús Jesús frente a Satanás diciéndolo tú estás enfocando esas cosas pero yo te digo no solo de pan vivir el hombre ese es tu mundo eso de aquello nada más que te preocupes aquello que enfocas si pero el hombre se vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios Satanás y sus súbditos enfocan esas cosas solo en el pan natural la palabra de Dios con tales que tengan que sean cuartos de la palabra aunque sea el 10% de la palabra ponte contento la cosa es unida a la iglesia y el profeta esa no es la voz final la voz final ya no es unida a la iglesia hay una unión es un evento antes del rapto que va a tomar lugar y es una unión de atarse a Jesucristo y su palabra lo vemos en la Biblia lo vemos en el mensaje para otro no tendrá valor como no tenía valor para muchas que Ruth habló que Noemí habló pero para Ruth tuvo mucho valor lo que Noemí enseñó lo que Noemí creía para muchos no tendrá valor el enfoque de la obra final antes del rapto tanto de la Biblia como del mensaje pero habrá una Ruth una Ruth que no aceptará otra propuesta porque Jesús ya frente a Satanás le dijo el hombre vivirá escuche lo leo de nuevo Jesús respondió dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre porque es el enfoque de Satanás y se da cuenta que en los días de Noemí Satanás logró es un logro que el hombre solamente viva de pan pero Jesús dice el enfoque de él es de toda no de una parte de toda palabra que sale de la boca de Dios aleluya ese es el enfoque de Jesucristo y esa es la realidad que está tomando lugar por eso cuando nosotros vemos la gente moviéndose ¿por qué se vuelven? ¿por qué se mueven? porque la gente oh hermano empezó a entrar un hambre en ellos un hambre que viene del cielo si un hambre que viene del cielo oh hermano solo el Espíritu Santo puede vivificar esa alma de creyente y cuando esa alma despierta ya no vive solamente de pan ya no ya y no ya no vive solamente del 10% de la palabra ya no vive de eso ya no vive del 20% de la palabra no ya no vive del 90% de la palabra no vive del 90% de la mitad no de toda palabra de toda palabra que salió de la boca de Dios aleluya entonces por eso cuando vemos aquí Jesús diciendo esto miren en los días de Noé ese era el mundo igual dicen en los días de Sodoma plantaban edificaban puede ver Lucas 17 el logro de Satanás es que la gente la palabra de Dios toda la palabra de Dios no es su tema toda la palabra de Dios no es el tema del diablo hasta la mitad hasta un cuarto algo de la palabra así y eso es la trampa en la que gente entró nada más se conocen algo del bautismo algo de la unidad algo de que el pecado no fue manzana contentos pero seamos sinceros pero seamos sinceros seamos sinceros escuche estas cosas el hombre si es el hombre si usted es sincero el hombre normal el que ha creado Dios Jesús está revelando como es y como actúa no puede vivir con una parte de la palabra él no puede no está diseñado así no está creado así no está creado así está creado Jesús viene a mostrar como él ha creado a su hijo y el hombre que él ha creado y el hombre que él ha diseñado no puede vivir sino de una parte de su palabra ahora aquello mucha gente se ha vendido al enemigo se ha vendido al enemigo para solamente que su interés sea el pan de esta tierra para que su interés solamente sean las cosas de esta tierra ellos se han vendido por su propia voluntad han traicionado la forma en la que Dios los ha colocado porque si fueran sinceros consigo mismos no estarían actuando así observe observe a Lutero observe a Lutero él tenía todo en lo natural y como predicador tenía una buena reputación tenía usted una buena influencia un respeto pero él él decía adentro yo no encuentro una realidad con Dios se da cuenta porque cada persona que opere en su alma él sabe cuando él tiene relación con Dios y cuando no lo tiene él sabe él sabía adentro no, no soy satisfecho no tengo la paz que la Biblia declara que debe tener cada creyente mi relación con Dios no es así de firme y le decían de todo y él lo hacía porque él buscaba esa realidad porque él decía eso es pues lo hacía no lo obligaban él lo hacía había otros que le daban penitencias por pecadores pero él lo hacía por buscar una realidad con Dios es que seguro faltan algunos azotes más se castigaba es que falta de uno se lo hacía porque él era sincero hasta que un día cuando se encontró con la Biblia halló lo que buscaba y cuando halló lo que buscaba se da cuenta cuando él halló y operó en el alma se da cuenta que el alma no puede traicionar a Dios no quiere y sabe que sabe que no lo debe ser y luego no lo quiere hacer no lo quiere hacer eso es cuando alguien opera en la esfera del alma por eso cuando cada creyente va a ser despertado por estos dones dice el profeta que empezarán a buscar a bombardear la palabra de Dios para traer a escena esa fe que los sacará de aquí es para despertar el anhelo el deseo el hambre del creyente hacia la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios viene a escena entonces la unidad de la palabra de Dios con ellos va a producir una unión verdadera no como las Naciones Unidas ay voy a unirme como está reverendísimo excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos y todo por el estilo y saludo militar pero no es así y te dan un abrazo y todo para la fotografía pero es así que realmente se aman se aprecian no es así pero la unión de la que Dios está hablando se da cuenta que es una unión que si está en su corazón que no es un programa humano no es algo no es un compromiso humano es cada creyente buscando porque buscas cada hermano porque sé que tiene la palabra de Dios y hay un hambre por la palabra de Dios que llevará a esas cosas observe aquí en el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo se da cuenta que la Biblia registra Jesús tuvo hambre y entonces el diablo apareció para enfocarlo por eso se da cuenta cada religión porque tiene éxito porque enfocan en el hambre pero buscando enfocar solamente ese hambre en las cosas de esta tierra en el pan o tienes hambre tal vez de prosperidad de dinero de mujer de esposa de novia de lo que sea y la gente acepta la propuesta de Satanás de solamente vivir de este pan de solamente vivir de las cosas de esta tierra acepta la propuesta de Satanás pero aquí dice la Biblia el mensaje vamos a leer en el alimento espiritual en su debido tiempo el párrafo 7 el párrafo 7 dice así David y Salomón fueron hombres nobles nuestros primeros presidentes hombres poderosos Washington y Lincoln y los demás entonces los reyes llegaron a corromperse más y más todo el tiempo finalmente se encontraron con este acabo esto es muy típico en nuestros días la gente llegó a ser tan moderna que no querían oír la verdadera palabra palabra de Dios usted puede imaginarse a una gente moderna como esa como ellos como le sonaría un verdadero siervo de Dios ellos dirían está loco está fuera de sí no puede haber tal cosa ellos eran religiosos muy religiosos tenían hombres sinceros tenían un pueblo sincero eran muy religiosos y él sabía que se necesitaba más que una teología ordinaria el día más que cualquier mensaje común se necesitaría más que la predicación de la palabra para quebrantar esos corazones de piedra él sabía que se necesitaba un así dice el Señor para enviar el juicio sobre esa gente él sabía además que cuando salía así dice el Señor y era verdaderamente así dice el Señor al rechazarlo vendría a juicio vemos eso en nuestro día también usted verá eso en cualquier edad porque solo quedaba a juicio cuando usted ha cruzado esa línea de misericordia ahora quiero tipificar Elías con la iglesia de hoy poco antes antes del juicio antes de la tribulación él recibió este mensaje Elías siendo cuidado en lo natural su alimento natural es un tipo porque no iba a llover de acuerdo con la palabra de Dios por tres años seis meses o hasta que Elías demandara la lluvia el tiempo el tiempo que tú digas Elías ese será el tiempo por eso él fue directamente al rey y le dijo no habrá ni rocío hasta que yo diga eso es esto es tanto una responsabilidad como un mensaje digno de consideración ahora vamos a tipificar eso con la sequía espiritual de hoy todos reconocemos que estamos de acuerdo en que hay una gran sequía espiritual en la tierra hoy día sabían ustedes que fue predicho por los profetas que así sucedería poco antes de la segunda venida de Cristo dijeron que habría un hambre en la tierra y que no sería hambre solamente de pan sino de oír sino hambre de oír la palabra de Dios de ver eso en amor ese día está aquí hambre de oír la verdadera palabra de Dios eso tipifica la sequía espiritual con la sequía natural el pecado y la incredulidad por medio de los falsos maestros y modernistas en la iglesia han traído este juicio que se avecina lo han dado las espaldas a la palabra de Dios y a su profeta y se han ido tras los términos teológicos modernos de la palabra mostrando que esas cosas tomarían lugar se da cuenta ese hambre vendría sería suelto por la palabra de Dios entonces hay gente que se movería del este del oeste del norte del sur por la palabra de Dios si y mucha gente piénselo no la hallaría por cuanto uno se acobardaría ya no hay acá mejor me quedo tranquilo mejor ya no avanzo pero habrá gente se da cuenta que dice bueno no hay cigarros no hay problema porque no es no es adicto a eso no es dependiente de eso entonces hay gente que capta el hambre pero serán convencidos solamente vivir del pan natural que dirán si no hay no hay pues si no hay una iglesia que predique el 100 bueno me quedaré con el 10 con el 5 por ciento con el 20 porque no dependen todavía no hay una vida que les haga depender del pan que es la palabra es toda la palabra de Dios pero habrá gente que si entrarán en esa realidad permítame leer el mensaje porque la gente es tan fluctuante para ver cómo es que estas cosas han tomado lugar y lo que debe ser para cada creyente porque la gente es tan fluctuante el párrafo 194 aleluya parrafo 194 dice así entre en el velo interior donde todos los gritos del mundo la biblia dice en los últimos días habrá hambre sobre la tierra se profeta evocando que entremos en el lugar santísimo entonces por qué la biblia dice que habrá hambre en los últimos días en los últimos días habrá hambre sobre la tierra no de pan y agua únicamente pero se da cuenta que en los días de Noé la gente optó por quedarse solamente hambrientos de pan y agua natural pero en esos días había uno uno solo marcó la diferencia para evitar el juicio que no solamente estaba hambriento de pan natural uno era Noé y ese es el enfoque en este día cuando se trata de lo natural lo captamos bien las necesidades y decidimos luchar y pelear por eso pero hay gente que capta la necesidad espiritual y no lucha y pelea por eso quiere que Dios lo haga todo fácil quiere que le ponga la iglesia en la esquina quiere que tener el predicador ahí su oficina cerca a su casa y todo por el estilo así está escrito como sería se da cuenta dice aquí en los últimos días habrá hambre sobre la tierra no de pan y agua únicamente sino por oír la verdadera palabra de Dios no una parte no algo parecido hermano por eso cuando a usted le bombardean hermano pero conténtate con el 50 conténtate con el 40 ese no es el hambre que Dios envía sobre la tierra el hambre será por la verdadera palabra de Dios no por la mitad verdadero la mitad falsa te da cuenta ha pensado oh hermano como se le puede ocurrir a un predicador en este día enseñar esas cosas de que de que Dios puede oh quédate con la mitad de la palabra verdadera la mitad falsa si y tratando de usar un mensaje que el profeta le habló a esa gente pentecostal si le habló a esa gente que todavía era la edad de la odisea para la novia no es la promesa así por eso uno tiene que ser sincero con cada tema no puede tomar una pequeña cita tienen que correr por toda la biblia acaso no tenía una parte de la palabra esa y cada y cada uno no les bastó eso entonces dice aquí en los últimos días habrá hambre sobre la tierra no de España sino de oír la verdadera palabra de Dios y la gente iría del este iría del este al oeste y donde quiera porque se moverían tratando de encontrarla el sabor está aquí porque se movería la gente porque por la palabra de Dios por eso hermano para usted tiene que quedar claro nosotros no nos movemos oh si seguro es bonito conocer los hermanos hoy conocí los hermanos de Colombia que bien me tomé fotos con ellos por eso nos movemos bueno allá usted ve o conocemos los hermanos de Argentina conocemos en esta hora usted tiene que saber tiene que examinar y si no está todavía ese deseo de moverse por eso entre más en la palabra de Dios que la palabra de Dios va a enfocarnos correctamente el por qué nos movemos aleluya porque acá dice que es por la palabra de Dios lo que debe tomar lugar escuche esa hora está aquí cuando ese hambre por la palabra de Dios viene que más va a tomar lugar está aquí dice cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como Dios es en esa hora donde la gente querrá moverse por la palabra de Dios los hombres dirán aquí estoy yo yo tengo el así dice el Señor has llegado al lugar correcto aquí somos 100% y empieza el ardear el presentarse el exhibirse uno mismo en esa hora aprovechando de que la gente está hambrienta ¿se da cuenta por qué las religiones tienen éxito? hay un hambre en la tierra aquí somos nosotros aquí está el fulano aquí está el nos dijo Jesús que habría tantas voces aquí está el ungido aquí está el Cristo ¿cuándo? cuando el hambre viene sobre la tierra ¿se da cuenta? entonces mucha gente perderá el objetivo cuando escucha el enfoque errado el enfoque donde el hombre se presenta pero ¿cuál era el enfoque correcto? la palabra de Dios Satanás no puede dar a la palabra de Dios pero dará a hombres entonces es el día donde los hombres se están poniendo ellos mismos como Dios es ahora tú créeme a mí yo te digo el Espíritu Santo dice así dice el Señor y yo te profetizo y yo declaro ¿si? y hay gente que les llena eso hay gente que se satisface con eso ¿ve? pero en medio de todo eso habrá gente porque si Dios envió ese hambre es porque hay gente que lo va a captar correctamente correctamente oh hermano es tremendo usted puede marcar estas cosas ¿si? dice en esa hora esa hora está aquí cuando los hombres se están poniendo ellos mismos como dioses y queriendo ser glorificados los hombres aprovecharse del hambre que está en escena la gente quiere oír la palabra de Dios la gente se mueve va a los cultos se esfuerza porque quieren oír la palabra de Dios pero va a haber hombres que van a buscar a ellos presentarse a ellos glorificarse y eso usted tiene que vigilar no se deje seducir no se deje no se deje dar el 10 el 20% y ya vigile esas cosas porque esa es la propuesta que habrá dice ellos mismos queriendo ser glorificados cuando la gente dice oh doctor tal y tal el grande tal y tal ¿se da cuenta? oh yo mismo queriendo ser ah el doctor el fulano el presbíter el apóstol esa es la hora cuando el hambre esté en la tierra cuando el hambre esté en la tierra habrá una lluvia de ungidos oh habrá hermano una flaga de personificadores en abundancia yo soy fulano yo soy esto y habrá gente que se comerá esa mentira el hambre es la misericordia de Dios para todos hambre por la palabra de Dios es la bienaventuranza más grande porque bienaventurado el que tuviera hambre y sed de justicia es la palabra de Dios y Dios en este en este en el tiempo del fin lo ha suelto ha suelto ese hambre lo ha dejado que usted es disponible y la gente lo capta pero ¿sabe qué? se dejan convencer que Satanás quiso convencer a Jesús solo preocúpate de tu hambre natural pero Jesús le dijo no, no, no tú hablas solamente de eso tú enfatidas solamente en eso pero dijo yo enfatizo en el hombre que no solo vive de este pan porque cuando ya tenemos los registros en la Biblia que cuando en los días de noviembre solo les interesó el pan natural se da cuenta que el mundo fue aniquilado aleluya entonces profeta habla aquí dice miren Pablo de antaño dijo yo tengo temor yo tengo un temor ese es de que ustedes trataran de adorarme a mí en vez de la cosa que yo estoy predicando ¿se da cuenta? dice Pablo eso le preocupaba que no vaya a ser que la gente vaya considerarlo a él en vez de considerar lo que él estaba enfocando a Jesucristo la palabra de Dios en cambio dice estos hombres no serán como Pablo ¿se da cuenta? por eso acaso no vemos no vemos esa lluvia de predicadores no vemos de apóstoles, profetas el profeta fulano el apóstol fulano y tantas no vemos eso no solo en la denominación hermano el ministerio quínduple y el y el apóstol y el apóstol y el profeta ¿si? buscando buscando apagar el hambre otros no pudiendo ellos tener la reputación suficiente buscando al hermano Branja usarlo para apagar el hambre verdadero tranquilos tranquilos hermano Branja cuando el venga ahí va a solucionar el hambre tranquilos tranquilos no se desesperen entonces esas cosas están profetizadas van a venir del lado errado pero está profetizado lo que viene del lado correcto habrá un pueblo que no quiere la mitad de la palabra de Dios habrá un pueblo escuche estas cosas porque Jesús ya lo dijo en San Mateo 4 se lo dijo al diablo tú tendrás éxito con solo este pánico pero ¿sabes qué? el hombre habrá un pueblo el hombre del que yo hablo no querrá la mitad sino toda palabra que salió de la boca de Dios aleluya ¿se da cuenta? todas estas voces todos estos personificadores tendrán éxito muchos pero no en aquello del que Jesús habla no en aquello que se va en el rapto al que se va en el rapto tranquilo estoy buscando toda la palabra tal vez la tienda ya si, si mira aquí lo tenemos pero tenemos el 10% ¿qué te parece? el 90% no es pero el 10 si es y te lo analizamos si quieres otros te lo analizamos el 50, el 40, el 80 otro mira el 99% ¿qué es el 1%? hermano habrá gente si yo voy a caminar si yo voy a esforzarme si yo voy a invertir mi tiempo mi esfuerzo quiero el 100 no van a consumir la mercadería de Satanás que personifica el alimento de real vida tendrán éxito con todos estos ungidos pero no tendrán éxito con un solo de los que se van en el rapto ninguno de los que se van en el rapto va a aceptar la propuesta 80% correcto 20% falso es lo que le dicen cuando le dicen quédate aunque sea con el 50% solo que no lo completan la palabra pero es lo mismo que decir quédate busca una que tenga el 50% falso y el 50% verdadero eso es en realidad lo que están diciendo que no tenga el 50% aunque sea aunque tenga el 50% de la palabra verdadera y el 50% falso busca esa no para los que se van en el rapto porque habrá una unidad no con una parte con toda la palabra de Dios y dijo ¿será tal la unidad? oh hermano que la misma palabra obrará por ellos aleluya Pablo dijo Pablo dijo yo no vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría de hombres sino en el poder de la resurrección de Jesucristo ¿se da cuenta? esa es voz de arcángel para que sus esperanzas para que sus esperanzas para que su fe sean edificadas en eso de esa manera pero es terrible y la gente está esparcida buscando esa realidad observe rápidamente en el mensaje tiempo de unión y señal tiempo de unión y señal estamos con el tiempo un poco pasados pero vamos a tratar de dar estas escrituras ahí párrafo 93 el mensaje tiempo de unión y señal dice exactamente lo que hemos leído tesalonicense es el capítulo 2 dice este capítulo 5 bueno es el capítulo 4 los santos que están durmiendo en el polvo de la tierra despertarán y entonces nosotros nos uniremos con ellos los que vivimos con los que han estado muertos nos uniremos antes que aún lleguemos allá arriba porque la novia estará completa cuando llegue allá los que están viviendo escuche los que están viviendo aquí los que están viviendo los que cuando Jesús viene están viviendo se están uniendo con que con la palabra hermanos nos uniremos allá pero dice para que el rapto ocurra los que están vivos los que van a irse en el rapto los que van a irse con los que resucitan que vivieron con la palabra mientras ellos están aquí los que están viviendo se están uniendo con la palabra que unidad que unidad más desapercibida que le va a pasar al mundo a quien le importa la palabra de Dios se da cuenta que es más usted se va por ejemplo por ahí como dice a trabajar en un lugar o en cualquier embajada está prohibido que hable de Dios y por ahora a veces le ocurre hablar de Dios en las instituciones sobre todo americanas pierde su trabajo y cuando había gente buscando su unidad con Dios dirán que ni sabe lo que se pierde no él si sabe lo que gana con esa unidad aleluya entonces aquí los que están viviendo se están uniendo con la palabra y aquellos que ya se han ido hicieron eso los que ya se han ido y que van a resucitar para resucitar tuvieron que hacer eso unirse con la palabra de Dios de su día no van a no van a solo resucitar por si me uní al movimiento de Lutero no no si te uniste a la palabra de Dios revelada para ese día se dan cuenta que todos los que se levantarán son aquellos que se unieron a la palabra de Dios que Dios envió para su día muchos pudieron haber estado en la iglesia de Lutero y escuchar a Lutero y simpatizaban con Lutero y apreciaban a Lutero y ayudaron a Lutero pero si no valoraron la palabra de Dios dedicada para ese día no se levantarán porque ese es el requisito esa es la clave los que resucitarán es porque se unieron con la palabra de Dios sea de Lutero de Cuebla de los pentecostales de Ireneo de Martín de Pablo entonces dice porque aquellos que ya se han ido hicieron esto se unieron con la palabra y todo se junta hermano como va a ser oye tú no viviste solamente en la iglesia nada trabajaste por la palabra a ti nunca se te escuchó con la palabra de Dios todos sabíamos que no conocías hasta daba risas de escucharte hablar porque te enredabas y tú te levantas igual que nosotros no no hay injusticia el requisito es el mismo para todos el requisito es el mismo para todos y es individual por eso aproveche el tiempo que usted tiene para trabajar con su unidad por eso los eventos antes de rapto y para rapto se da cuenta lo que son entonces dice aquellos que ya se han ido hicieron eso y todo se junta haciendo 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 la más grande unión de las uniones antes de irse allá arriba antes de irse allá arriba por eso hay eventos para rapto que debemos verlo visualizarlo entender saber lo que se requiere si y sin dinero y sin precio comprar esos boletos comprar ese ticket hacia la vida eterna sin dinero sin precio no es economía natural es la de Dios hay que comprarlo porque oh hermano habrá todo adversidad nada de ánimo porque el ánimo solamente lo verá en la palabra de Dios nadie más entonces dice miren el comunismo tiene que levantarse estas otras cosas tienen que levantarse y la iglesia tiene que unirse allá a lo lejos en las naciones allá para el concilio mundial de iglesias y la novia tiene que unirse bajo la palabra de Dios estamos leyendo muchas muchas evidencias hermano por eso de que se trata si cada uno venimos somos la palabra de Dios es enfocada hacia nosotros es mesida la palabra de Dios usted la ve la examina la chequea va a su casa y luego decide si la acepta entonces esa palabra de Dios va a provocar no solamente no solamente va a ser un entendimiento sino un deseo un hambre y cuando ese hambre toma lugar usted va a ver esa gente que se mueve y de donde vas voy a comprar cigarros porque hay un hambre adentro porque hay una vida que ama eso hay otros que son dependientes se da cuenta porque ellos hacen dice si le logramos dar un poquito es más ve las primeras dosis de drogas se lo regalan porque saben que después van a ganar para ganarse gente dependiente de eso si entonces cuando la gente es dependiente de eso así saben lo que cuesta oh hermanos se endeudan pierden su casa aunque quede porque el hambre esa vida es un poder más grande que nos cala eso hay un deseo de eso no es ellos los está matando pero no pueden no pueden sobreponerse a esa hambre se da cuenta que a esa gente ni le importa si come o no come si pero quieren ese esa droga quieren esos esas cosas que alimenta ese personaje sobrenatural que está en sus vidas pero Dios no trae no trae ve usted una vida para nuestro mal pero existe existe hoy gente yendo más allá de un hambre natural se da cuenta existe gente hambrientes por lo que los mata deseosos desesperados por lo que los destruye si el diablo por sus leyes puede operar esas cosas para el mal de la persona cuando no está diseñado para que le guste lo que le hace daño no está diseñado para ser hambriento de lo que lo mata cuando está diseñado para tener hambre por lo que le da vida si el diablo tiene éxito que de Dios inevitablemente ve les guste o no quiera o no la gente las religiones pero esta es la unión que va a tomar lugar y está tomando lugar un pueblo uniéndose con la palabra de Dios moviéndose por eso entendiendo rápido hombres de negocios rápido entendiendo allá con esa empresa yo voy a sacar un poco de negocio voy a visitarlo voy a tomarme un desayuno con ese empresario de allá empresario de la fe aleluya empresario del alimento de vida tiene que unirse a las naciones unirse pero la novia tiene que unirse bajo la palabra de Dios escuche esto y para hacer eso para hacer eso Dios ha enviado la señal celestial y cosas para hacer eso Dios ha enviado ese mensaje la señal celestial la columna de fuego que le prueba a la iglesia que hay una nación que hay un hogar para ellos escuche esto Dios tiene un tiempo de unión si señor oh hermano ahora recuerde que hoy hay una unión de la palabra uniéndose otra vez trayendo otra vez la fe que una vez fue dada a los santos trayendo otra vez eso esto solamente se podía hacer en este día esta unión de este mover este correr por la palabra de Dios no se pudo haber hecho otro día se da cuenta porque la gente en otros tiempos no en un lado está Dios en cualquier lado sirves a Dios se da cuenta que hay un mover diferente si algún día si Dios quiere hacer algo con nosotros ya lo hará pero esta gente no si no si el hermano si Dios quiere que te juntes con el hermano ya debe venir un día espéralo tranquilo no te preocupes no pues si no viene yo voy dirán si cuando te he visitado pues no me visita yo voy a ir a visitarlo cuando usted ve a alguien que ame la palabra de Dios y desee crecer y sea sincero oh hermano no solamente estará contento por ellos orará por ellos aprenderá de ellos estará atento a lo que Dios hace con ellos y tendrá compañerismo con ellos esto no se podría hacer en otro tiempo esto solamente se podía hacer en este día el único tiempo en que se podía hacer es ahora mismo nunca fue atribuida ninguna otra ninguna otra ningún otro tiempo a ninguna otra edad ellos se fueron dicen su jolgorio denominacional allá pero ahora esto dice no pertenece a ningún jolgorio denominacional porque es el tiempo para la unión de hombre allá y aquí es con la palabra de Dios aleluya ah bueno párrafo 98 Jesús dijo si tú permaneces en mí mi palabra permanece en vosotros pedí todo lo que queráis y se os hará hecho uniendo a la novia otra vez con la palabra la cual es Dios tenemos todas esas cosas y la iglesia y la palabra no la iglesia y el credo la iglesia y la palabra la novia y la palabra unidas oh hermano la fe de los padres pentecostales originales que había sido dispersa por el grupo de lotero y todos ellos y sus credos pero se da cuenta la unión que está tomando lugar 105 vemos las naciones uniéndose párrafo 105 vemos las naciones uniéndose vemos el mundo uniéndose vemos las iglesias uniéndose entonces vemos a la novia uniéndose uniéndose con la palabra porque la palabra es Dios y como la palabra como el novio siendo la palabra y la novia siendo la que escucha la palabra no puede escuchar otra cosa entonces se juntan en una unión ellos se unen como en una boda se están preparando para una boda ellos ellos llegan a ser uno la palabra llega a ser usted y usted llega a ser la palabra Jesús dijo en ese día ¿saben qué? todo lo que el Padre es yo soy y todo lo que yo soy vosotros sois y todo lo que vosotros sois yo soy en ese día vosotros sabréis que yo soy en el Padre el Padre y mío en vosotros que unidad en ese día que día este día encontramos los grandes misterios ocultos de Dios siendo revelados oh como me gusta eso dice el profeta ya se da cuenta vemos ustedes esas cosas hermano de la palabra de Dios profetizadas para este día por eso cuáles son los eventos para raptos por eso hermano la gente se preocupa tal vez podemos decir uy hermano que será que va a pasar en Estados Unidos para que el rapto ocurra tenes el terremoto de los ángeles si son cosas que van con ello pero es lo principal que pasaría usted si me voy me voy seamos sinceros seamos sinceros con nuestro enfocar en nuestra atención en la vida cristiana si yo me voy allá ah pero sabes que este tengo que voy a viajar a Argentina ah si pero tengo que que comprar comida para el pollo para el perro tal vez tengo que limpiar la mesa tal vez tengo que dejar veneno para por ahí pericotes lo que sea ratones y se preocupen esas pequeñas cosas y no se preocupen en conseguir su boleto si en pagar el ticket no se preocupa usted en el pasaporte en todas las cosas que se necesitan y al final si ya tiene todo listo y el pasaporte y el boleto el ticket entonces es lo mismo hay cosas que van pero eso nos quita el sueño eso nos desespera eso nos impresiona eso es lo mismo está en su lugar Rusia Estados Unidos y todo por el estilo y todo eso es falso es del lado del enemigo pero del lado de la novia cual es la señal más grande cual es la señal de que muestra que el rapto está a la mano cuando usted ve a la pueblo uniéndose por la palabra de Dios cuando usted ve a los creyentes no solo líderes creyentes viajando para unirse por la palabra de Dios para juntarse por la palabra de Dios es el evento más grande la profecía más grande el razonamiento no lo dice pero está escrito y habrá un pueblo que amará esas verdades y operará esas cosas aleluya vamos a parar ahí vamos a parar ahí gloria al Señor que Dios bendiga a cada uno de los hermanos en los diferentes lugares pero hermanos debemos ser sinceros no sigamos el ejemplo de solamente enfocarnos en las cosas naturales en el pan de esta tierra pero enfoquémonos en el verdadero pan que es toda la palabra de Dios toda la palabra de Dios la que es el alimento de la novia la que es la unidad verdadera un logro que jamás se ha visto que no es normal y no es común creyentes juntándose por la palabra de Dios ya no uniéndote a la iglesia ya no uniéndote al hombre ya no recibiendo una jebatura humana no pero volviendo a la que hemos sido creados a la jebatura para la que hemos sido creados no es visible pero es real y funciona cada creyente teniendo por experiencia propia su relación con la verdadera jebatura con la verdadera cabeza ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? que allá era directo la relación de su jebatura recibiendo su jebatura Ruth no dijo bueno cásate con vos pero no puedes vivir con él ahora vas a estar bajo las órdenes de pulano de sutano no había eso es la realidad que Dios nos llama en esta hora no podía ser en otro día pero en esta hora oh hermano vamos a parar Dios lo bendiga a cada uno y bueno si hay mañana si Dios permite podemos continuar enfocando nuestra atención en verdad de la palabra de Dios que son nuestra necesidad Dios lo bendiga a los hermanos en los diferentes países donde estén ahora Dios hace paradojas porque hay hermanos a veces uno solo hermanito acá una hermanita por acá y todo por el estilo ¿qué es? Dios va a mostrar la gloria de su palabra Dios para el verdadero hijo creyentes identificándose con la palabra Dios tiene mucho valor para el verdadero creyente que tenga el Espíritu Santo para los demás solo es un hermano más una hermana más pero estamos mostrando en la palabra de Dios creyentes no como el mundo no una unión como el mundo solamente líderes viajando a unirse no, 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 no pero el pueblo es Dios moviéndose a unirse a juntarse eso es lo que preparará la novia para el rapto porque donde están juntos y en armonía ahí envía Dios bendición y vida eterna aleluya bueno que Dios bendiga y siga haciendo claro su palabra para cada uno de sus hijos aleluya amado Señor Jesús agradecemos tu bondad tu amor por darnos esta oportunidad de enfocar Señor hacia nuestros corazones tu palabra Dios todopoderoso cuan grande es nuestra necesidad Señor de que nuestros ojos sean iluminados Señor maravillados al ver las verdades de tu palabra siendo enfocadas para el evento más importante más trascendental más glorioso Señor y que es la única salida y la única promesa para este día Señor en la cual nos llamas Padre Dios ayúdanos Señor a mirarlo más finamente más enfáticamente Señor minuciosamente cada día más y de esa manera podamos compartir los unos a los otros la gloriosa promesa para el día en el que estamos viviendo y la visión exacta y precisa el enfoque correcto Señor en esa promesa para que nuestras almas sean Señor tan bendecidas tan nutridas donde pueda verse en la espera visible los hechos para raptos Señor en tu pueblo en el nombre de Jesucristo es nuestra súplica para cada uno de tus hijos en los diferentes lugares creyentes que apreciamos Dios ayúdanos ayúdanos a poder conducirnos más correctamente ante tu pueblo cada día cada momento no esperando un mañana hoy Señor para poder ser una ayuda Señor a cada uno de tus hijos que muchos tienen que luchar y pelear contra toda adversidad Señor visible e invisible pero no podrán ser derrotados mientras no aparten su mirada de ti de tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo que nuestra fe vaya Señor a favor de cada uno de tus hijos y que tu palabra Señor sea vivificada a cada uno de sus corazones y que el resultado sea glorioso para cada uno de ellos en el nombre de Jesús te suplicamos por ello y te agradecemos Señor amén aleluya Dios los bendiga hermanos aplausos gracias 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 gracias